Una vez que hemos terminado de realizar nuestro slide, es hora de instalarlo. Para eso vamos a divisar nuestra página web. Y como se podrán dar cuenta, nuestro slide no se está mostrando en este momento. Para esto, nos vamos a ir a la administración del sistema, extensiones, módulos. Vamos a buscar el complemento Easy Slider. Y en la selección de slider, vamos a seleccionar el que acabamos de hacer, que en este caso se llama Mi Primer Slider. Vamos a guardar los cambios. Vamos a actualizar el sitio web. Y ya podrán ver que el slide está configurado. Aparece tanto el primero como el segundo. Así de fácil ustedes pueden agregar tanto ese slide como este inconveniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!